Que lo que es mi gente Bienvenido a un nuevo video de mi canal En el día de hoy ustedes me van a ser acompañada A un vlog de mi día de hoy Ahora me toca bañarme Salir porque tengo cita en el ginecólico Le toca control Luego tengo cita con el pediatra del niño Que le vamos a poner unas vacunas Acompáñenme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno aquí me puse a preparar nuestros desayunos Ya que no nos daba tiempo de comer ahí en casa Entonces estuve preparando un sándwich para cada uno Para mi y mi pareja Y a mi bebé le agarré unas galletas Con una compota Y un croissant que le encanta De mantequilla Oh my god Estamos super super tarde Ni siquiera se se me da Nos queda tiempo de coger El bus Porque no estábamos me dando la hora Y se nos cogió lo tarde Y bueno Ahí ya viene Ahí ya viene Ahí ya viene Bien Ceo Bueno, aquí ya yo había llegado al ginecólogo a hacerme mi control de cada mes y lamentablemente no le pude grabar porque se había caído el sistema. Entonces nada, solamente le grabé un poquito yo en la sala de espera, pero lamentablemente no le pude grabar por ese fallo que pasó. Bueno, señor, ahora estamos aquí en el baño del centro comercial que entramos. Ahora voy a cambiar el pamper al niño que está ya full de pipí. Chica, cámbiate el pamper. Mira, mira la cámara, mira la cámara, ¿te gusta la cámara? Sí, es que es lo chichi que le quitamos. Pero suéltese, niño. ¿Qué me sueltan yo aquí? Tienen miedo que destruya algo. No son menos. Ah, ¿cómo están los vayas papá, hay que comprar uno, no? No se lo voy a pagar un papá. ¡Meme! Dime, ¿qué te está haciendo papá que no te quiere suelta? suéltalo suéltalo y le suelta me pregunto a tu que van a poner en mí que cocha eso un abanico tu rompiste uno tirándolo al piso bueno señores ya llegamos al pediatra le van a poner vacunas obviamente no le puedo grabar pero le voy a mostrar como se pone después porque obviamente se pone a llorar se pone triste se pone toda la forma porque le duele entonces nada nos vemos más tarde ese niño apenas lloró nada más estoy pensando que le iba a durar una hora llorando él sacó la lágrima y ya y después se lo olvidó y en el carrito de tener un brum a pipi pipi eso 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 es para el que nada más se me da revuelta ven 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 gordo el carro no se va a mover solo con la piel bueno señores ya estamos en casa llegamos un ratito ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer tipo como la comida y la cena voy a hacer algo de comer voy a estar preparando arroz blanco con con tuna entonces nada eso es lo que yo voy a estar haciendo no por qué no señores tengo mucho sueño desde que me quedé dormida y ahorita le sigo grabando son las nueve de la noche pero tengo mucho sueño entonces nada hasta ahorita ya mi amor bueno señores como le dije al niño me le dio fiebre la vacuna que le pusieron ya la controlamos sale pusimos un supositorio le dimos una ducha lo tenemos ahí con sintiéndolo un ratico porque le está muy ñoño lo que estoy haciendo que le estoy dando bastante agua cada ratico le ofrezco a ver si quiere porque hay que darle mucho líquido y ahora lo que voy a hacer es que le voy a picar un poco de manzana se le va a meter un ratico al congelador unos 10 15 minutos o menos y se la voy a dar a ver si quiere comer será porque ahora de cosita fría cosita así para que coma no sé nada es lo que voy a hacer ahora manzana Ay, por hecho está rico, mamá No está rico Ya mi chichiche comió la mantana Y tú te regalo, papá ¿Es gordo? ¿Gordo? Y tú te regalo que tú chistes Me asustaste la cara Ya está feliz, a lo mío Le va a dar manzana a la cámara Mira, le va a dar manzana No, pero yo no quiero manzana Bueno, señores, eso fue todo por el video de hoy Hoy es el día después Ayer nos dormimos súper tarde A las 3 de la mañana Porque como él durmió en la tardecita Casi en la noche Porque estaba enfermo Lo dejamos dormir Hizo que no acostáramos a las 3 de la mañana Pero bueno, ya hoy es un nuevo día Ya él está mejor ¿Esto está feliz? Ya no tiene fiebre Entonces estamos felices Y bueno, nos vemos en un próximo video Chao, chao